Hola gente, aquí vamos con un nuevo tipo de teorías, en esta ocasión hipótesis de Harry Potter. Algunas que muy pocos usuarios como Daniel de la Oz, buen canal, la ha hecho, así que yo también quiero hacerlas. Así que vamos hoy con ¿Qué hubiese pasado si Tom Riddle no abría la cámara de secretos? Muy bien, para que esto sea posible tendríamos que idear un hipotético caso donde Tom Riddle tardara más tiempo en descubrir la ubicación de la cámara de los secretos. Y para cuando supiese, repito, supiese la ubicación de la cámara de los secretos, ya se habría graduado. ¿Qué hubiese dado a esta consecuencia? Como consecuencia, Hagrid se habría graduado de Hogwarts y no se habría dedicado a guardabosques. Y personas como Needle la Llorona estarían vivas, y como Needle la Llorona estaría viva, Voldemort no crearía su Orocrux, su diario de Tom Riddle. Esto sería el único cambio, porque no es muy relevante para la historia futura, excepto esto. De ahí, como la historia original habría mortífagos, Voldemort haría otros cinco Orocruxes, creando un anillo, el cual se lo daría a Lucius Malfoy, antes de irse a enfrentar a Harry Potter. Voldemort lanzaría una vada que daba a Harry Potter, rebotándole la malición y aparentemente bantándolo. Y no sé cómo, pero Snape llegó a la casa de los Potter, encontró a Lily y lloraría. Entonces ahora, la custodia del niño. Sirius Black quisiera quedarse con el niño, pero Albus Dumbledore le dice que mejor le deje con sus tíos los Dursley, que estará mejor a salvo ahí. A lo que Sirius acepta. Y seguido de eso, Sirius va con el traidor Peter Pettigrew a intentar matarlo. Peter se corta el dedo, dejando y convirtiéndose en una rata, haciendo creer a Sirius Black que lo mató. Como por eso Sirius Black iría a la cárcel de Azkaban. Entonces, a diferencia de la historia original, en esta ocasión, Dumbledore iría personalmente a la casa de los Dursley, evitando el primer accidente con el primo Dursley. Entonces, Dumbledore no dejaría que Harry Potter fuera y viera cómo sacan la piedra filosofal de la cámara. Entonces, los eventos del colegio Hogwarts ocurren de manera relativamente similar el primer año. Evidentemente, al leer el diario, Harry no sospecha nada sobre el robo del banco, por lo que no habría ido a consultar sobre la piedra filosofal. No habría un castigo como tal. Sin castigo como tal, Harry no podría ver cómo Voldemort toma sangre de unicornio. Y ya que Hagrid no trabaja de guardabosques, no le habría dicho lo que hay en el tercer piso, o lo que guardan ahí. Por lo tanto, el profesor Quingold habría podido llegar a la piedra filosofal, pero no la habría podido conseguir, lo que le dejaría frustrado. Pero no por eso va a renunciar a su cargo de profesor este año. Al año siguiente, los eventos ocurren de manera similar. Solo que esa vez con el profesor Quingold, nuevamente repitiendo el puesto de defensa contra las artes oscuras. Siempre evitando contacto con Harry Potter. Entonces, Ginny encuentra entre sus cosas un anillo. Se lo pone y el anillo la posee. Y como posesión, Ginny abre la cámara de los secretos. De donde saldría el basilisco y atacaría a los sangres sucias. Y mataría a la señora Norris. Y en esta ocasión no tendría ninguna referencia. Pero creo que si Hermione sí sería capaz de descubrir que se trata de un basilisco. Y como profesor de defensa contra las artes oscuras, Quingold tiene la misión de atrapar a la bestia. Harry y Ron no tienen una referencia de lo que puede pasar, dónde está. Harry y Ron no tendrían idea de dónde podría ser la cámara de los secretos. Por lo que les da una intriga de cómo hallaría a Quingold en la cámara. Así que los siguen. Y ven a Quingold llegar. Entonces, Quingold se quita el manto de la cabeza. Y aparecería Voldemort. Voldemort hablaría a Parse para abrir la cámara. Quingold baja. Y esperando, Harry Potter y Ron bajan la cámara. Al bajar, Harry Potter ve a Ginny. Que está siendo consumida por el anillo. Y pide una explicación. Entonces, el cuerpo del joven Tom Riddle pasa a explicarlo todo. Voldemort quiere matarlo con la maldición asesina. Pero, por estar distraído, Ron desarma el arma de Voldemort. Así que el joven Tom habla a Parse para hacer que el basilisco mate a Harry Potter. Entonces, llegaría el Fénix. El Fénix ciega al basilisco. Y Harry saca la espada de Gryffindor. Entonces, le diría a Ron que cierre los ojos y corra. Seguramente Harry mataría al basilisco. Y con las lágrimas, el Fénix se curaría. Tom Riddle no puede hacerle daño a Harry porque todavía no es forme del todo. Y Quingold no puede hacer una magia a Harry ya que Ron desarmo su varita. Aún así, Ron volvería. Pues no puede dejar atrás a su amigo. Harry saca el anillo de la mano de Ginny. Y entonces, le da con el colmillo del basilisco. Voldemort intenta detenerlo. Y Ron hace que tropiece. Entonces, destruyen el anillo. Y por lo tanto, el joven Tom desaparece. Quingold estaría ahorcando a Ron. Y Harry, en un intento por detenerlo, toca a Quingold. Haciendo lo que se queme. Y Quingold dice, ¿Qué es esta magia? Entonces, muere. Y el arma de Voldemort sale de su cuerpo y escapa al bosque. Para el tercer año, Remus Lupin llega como profesor de defensa contra las artes oscuras. Y para el puesto de cómo atratar bestias salvajes, Dumbledore llamaría a un viejo amigo. Actualmente se ha empleado llamado Rubius Hagrid para la materia. Y todos lo verían con respeto, pues se graduó de Hogwarts y se dedicó al estudio de animales fantásticos. Así que, en eso, Sirius Black se escaparía de Skaban. Al ver la foto de Egipto de Ron, ver que hay esa rata. Esa rata es Peter. Este año pasaría prácticamente igual. Skaban se escaparía, se encontraría con Voldemort en el bosque prohibido. Pero entonces, comienza el torneo de los tres magos. Dime tú, ¿Cómo crees que sea el torneo de los tres magos? Con Needle la Llorona viva y con Hagrid no trabajando ahí específicamente. Puedes escribirlo en los comentarios. Ahora, antes de que te vayas, te invito a que te vayas al canal de Maxel9999. Y mires nuestros videos de Sigo Kuka y en Ataque a los Titanes. Muchas gracias. Nos vemos. Chau chau. 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 Chau chau.